Tú crees Que aún te busco en el espejo Como me pasaba el primer mes Que aún yo guardo tu espacio En mi cama desde aquella vez Y que pongo doble plato en la mesa Por si apareces ¿Qué crees? Pues que yo nunca creí Que este día llegaría Pero hoy yo vi tu foto y Nada sentí El tiempo me curó Un minuto de silencio Por este amor que se acabó Ya no eres más el fantasma Que invadía mi vida Siempre que llegaba Alguien más a quererme Tú te aparecías Ya no eres más aquella mano invisible Que a mí me detenía Si hoy quieres verme Solamente podrás En una fotografía Ya no siento nada Tú eres mi herida Cicatrizada Yo que no creía en lo paranormal Pero de repente se volvió normal Verte aparecer en mis sueños Todos mis deseos Pero entendí que lo que hay que hacer Es morir para nacer Perder para vencer Perder para vencer Soltar para crecer Morir para nacer Perder para vencer Soltar para crecer Ya no eres más el fantasma Que invadía mi vida Siempre que llegaba Alguien más a quererme Tú te aparecías Ya no eres más aquella mano invisible Que a mí me detenía Si hoy quieres verme Solamente podrás En una fotografía Ya no siento nada Tú eres mi herida Cicatrizada Cicatrizada Morir para nacer Perder para vencer Soltar para crecer Morir para nacer Perder para vencer Soltar para crecer